El presidente de este gremio, Elvin Villalobos, informó que esta situación se debe a que las zonas populares no tienen ninguna tarifa de cobro. Aparte de eso, vemos que hay muchas barriadas populares. Ojo, esto no es discriminación, esto es que queremos que ustedes también se incluyan en los pagos, porque hace falta el pago de ustedes para que esto también funcione, porque en la medida que ustedes crean los barrios, que se hacen las invasiones, que se pegan a los circuitos eléctricos, en esa medida también se recargan los demás circuitos y se dañan los transformadores. De igual forma, explicó el por qué se han generado los cortes de luz en el municipio Urbaneja. Hace tres días se dañó un conductor de potencia que es subterráneo. Como todos sabemos, cuando tenemos un conductor de potencia subterráneo, nosotros necesitamos ir a las tanquillas, abrir tanquillas, meternos en las tanquillas y empezar a medir, por supuesto desenergizado el tramo, para ver dónde está la problemática. Aún cuando alguien prestó la motobomba, se achicó el asunto, se determinó la cantidad de cable que estaba dañado, bueno, ahora no hay el cable. O sea, ¿cómo está esta empresa? Entonces recae la responsabilidad sobre los trabajadores que damos la cara ante la comunidad, porque aquí aparentemente todavía no he visto a nuestro gerente dar las declaraciones donde dice que no tenemos los materiales y los equipos adecuados. El representante de esta asociación acotó que la empresa continúa con el déficit en materiales y en equipos para solventar los problemas que se presentan a diario en la entidad. Desde Barcelona, María Andrea Rondón, Anzual.